Hola Aníbal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es el panorama hasta ahora en el Consejo de Bogotá. Escuchemos un poco de lo que dicen los manifestantes. Bien, esta mañana se presentaron algunos disturbios por parte de la policía y los manifestantes, porque ellos, los que ustedes están viendo en las imágenes, intentaron ingresar al Consejo de Bogotá y regularmente, y por supuesto la policía no permitió que se presentara ese ingreso. Ahí estamos viendo las imágenes hasta ahora en City Noticias de las 12. Y rápidamente, muy rápidamente, entrevistamos a uno de los integrantes del sindicato. ¿Por qué no vender ETV? No, la ETV no la podemos dejar vender. Estamos notificando al señor alcalde mayor Enrique Peñalosa para que la empresa no nos la venda, porque es una empresa productiva para el distrito. Produce para las universidades y está produciendo para todos los beneficios de los bogotanos. Por eso estamos notificando a la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que viene el futuro de ETV, que no hay que dejarla vender. Mientras se producen estas manifestaciones que estamos viendo a esta hora al aire en City Noticias, al lado, Lucho, al lado, exactamente en el Consejo de Bogotá, está en pleno debate este tema. Si se vende o no se vende la ETV. Y nosotros también estuvimos, ingresamos allí y les tenemos una nota preparada con ese debate que se está adelantando. Están metidos en problemas con las comunidades. En medio de manifestaciones, en algunos momentos con disturbios, se adelantó esta mañana una jornada de protestas para rechazar la venta de la ETV. Nosotros hoy estamos protestando porque la ETV es propiedad de los bogotanos y no entendemos cómo un alcalde lo presenta en un plan de desarrollo cuando lo está haciendo de una manera ilegal. Los integrantes del sindicato expresaron que no entienden la alta inversión reciente que se hizo a la empresa para luego querer venderla. Que no se venda, que no se venda porque a la empresa se le hizo una inversión de más de 2.3 billones de pesos en fibra óptica y en plataformas de alta tecnología. Fue necesaria la presencia del Escuadrón Antidisturbios de la Policía Nacional para evitar que los manifestantes ingresaran al Consejo de Bogotá. Mientras tanto, dentro del Consejo se adelantó el debate. Hacia adelante esta empresa no va a valer menos. Es un fortín político de unos pocos. Pero necesitamos invertir en infraestructura social, tener esos recursos y no estar lamentándonos en unos años con el tema de la empresa de teléfonos de Bogotá. ¡Viva el ETV! ¡Viva! ¡Viva el ETV! ¡Viva! El distrito defendió el proceso. Dicen que generará recursos para otros temas prioritarios. La ETV no es suficientemente grande para competir con ellos, pero sí es suficientemente atractiva para que podamos venderla por el mejor valor posible y en ese orden de ideas invertir en necesidades puntuales para Bogotá. La decisión final la tiene el Consejo de la Capital del País.